Yo intento decir que sí a casi todo. A todo lo que puedo decir que sí, intento decir que sí. Porque al final la vida me ha demostrado que cuando dices sí, se te abren puertas. Se te abren puertas a conocer a personas que quizás no conocías, a... No sé, son oportunidades. Entonces, bueno, primero, he dicho que sí porque me apetecía. Hacía un montón de tiempo que no te veía. Y además me gusta mucho, aprovecho para recalcarlo, el rumbo nuevo que tiene tu canal, tu persona también, se te nota mucho más centrado. O sea, me gustaba mucho y digo, coño, pues quiero aprovechar de que estamos y te visito. ¿Y por ejemplo qué filtro utilizas para decir que no? Si dices que te sueles prestar y sueles decir que sí a todo. A ver, ten en cuenta también que justamente estaba en Madrid y estaba pues porque tengo un viaje y iba de viaje. Entonces es como que, bueno, cuando estoy en la oficina, cuando estoy en mi casa, cuando tengo que trabajar de forma intensiva, estoy con el foco. Y ahí pues estoy con el foco y no leo prácticamente nada. Pero digamos que es un contexto más de, bueno, me voy de viaje. Lo que entra en el medio de ese viaje está perfecto. Y no te cansa a veces hacer tantas cosas. Porque a mí me da la sensación de que tu día a día es que empieza muy pronto el día y no paras hasta la noche, hasta que te acuestas. Bueno, o sea, realmente no hago tantas cosas, sino que hago lo que tengo que hacer. Lo intento hacer muy bien y muchísimas de las cosas están tan delegadas. Pero tú, por ejemplo, has aprendido a desconectar y a disfrutar. Sí, 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 totalmente bien. Lo tienes, por ejemplo, no te... Pero seguro que has tenido una etapa en la que quizás estabas trabajando y cuando no trabajabas estabas pensando en todo lo que tenías que hacer o cómo darle un enfoque diferente para crecer o... Yo creo que eso ha sido prácticamente toda mi vida y ha sido en los últimos años cuando he aprendido a enfocarme al 100% con un trabajo profundo cuando hay que estar enfocado al 100% y también aprender a desconectar cuando toca desconectar. Porque además ahí es cuando se generan buenas ideas, cuando realmente puedes disfrutar de otras cosas. Claro. Entonces, sí. Eso, por ejemplo, me ha salido muchas veces con charlas con culturistas que se puede hacer el símil de emprendedor culturista que los culturistas de antaño eran como 24 o 7 pensando en el culturismo y ahora como que, por ejemplo, hablo con el patrón y me dicen, tú tienes que ser buen culturista en el entrenamiento, en las comidas y el resto del día. Tienes que ser padre, tienes que ser hermano, tienes que ser amigo, tienes que ser pareja. Y dejar, ¿no? Que antiguamente los culturistas eran como de estar en el sofá pensando en el entrenamiento siguiente y no disfrutando de la vida. Pues en tu caso, similar. ¿Te quieres presentar a mi público? Bueno, pues soy David Marchante. Estoy encantado de estar aquí. Soy un apasionado de aprender, de crear. Empecé en el mundo del fitness, sigo todavía y me encanta. Pero bueno, pues con el tiempo vas evolucionando y vas descubriendo que hay otras muchas cosas aparte del fitness o del culturismo o lo que sea que te gustan y la has ido cogiendo, la has ido experimentando, la has ido probando y pues a día de hoy, aunque la parte de fitness me gusta muchísimo, evidentemente, sigo siendo entrenador y sigo formándome, donde estoy más centrado ahora mismo es que está en la parte más empresarial. O sea, mi día a día principalmente es parte de empresa. A día de hoy David se considera un empresario, ¿no? Si te tuvieras que presentar una etiqueta rápida, empresario. Totalmente. Además, feliz de ello, congruente con ello, hasta el punto de que justamente hace poco abrí una nueva cuenta en Instagram solamente de empresa, donde hablo de temas absolutamente empresariales. Y te voy a decir algo, tío. Para mí hacer esa cuenta ha sido una liberación. Ha sido como alinearme, decir, ¿por qué no estaba haciendo esto? ¿Por qué no estaba hablando de esto? ¿Por qué no? Si realmente es lo que hago en mi día a día, ¿no? Así que sí, totalmente. Lo bueno de, en tu caso, que en la otra entrevista lo comentaste, que tú eres una persona que tiene la vida solucionada. O sea, las cosas como son. Oye, que no... Es así, ¿no? O sea, si le ofende a alguien, pues oye, es así. Que cuando tienes la vida solucionada, todo lo que haces es algo que te suele salir de manera genuina. No es lo mismo como el que tiene la obligación de tener unos ingresos porque tiene que comer. En tu caso, claro, cuando haces algo es porque de verdad te llaman. Total. Y este sería el caso, ¿no? Las empresas, bueno, lo de la cuenta está empresarial. Sí, al final es, bueno, digamos que es crear, es probar nuevos productos, servicios, es construir, es... me gusta hacer crecer proyectos. Es lo que a mí más me apasiona. Y, bueno, a eso hoy en día se le llama ser empresario o parte empresarial, tiene ese nombre, pero realmente lo que me gusta es la parte más creativa. Sí, yo me he dado cuenta que a ti te gusta como lo que es el recorrer el camino, como empezar los proyectos, escalarlos y luego ya te olvidas. Sí, los intento delegar, que funcione sin mí. Claro, Juan, qué bueno. Y, por ejemplo, la pregunta, que es que me van surgiendo aquí cosas, ¿tú en qué momento consideras a una persona ya emprendedora? Porque hoy en día en redes sociales se vea mucho que, bueno, emprendedor y gita, no sé qué se cala, y, coño, yo, por ejemplo, no me considero emprendedor. ¿Tú me consideras emprendedor? 100%. Nah. Sí, desde hace muchos años. Pero seamos realistas, pero el riesgo es muy bajo. Es a lo que me refiero. Yo quiero decir, cuando yo les doy caña a estos chavales es porque, tío, tú coges, te grabas vídeos en casa de tu madre con una cámara, no eres emprendedor. Mira, yo creo que todos tenemos un emprendedor dentro, todos, independientemente de que trabajemos para otra persona, da igual, tenemos un emprendedor dentro, porque todos en algún momento hemos pensado en ese proyecto que nos gustaría sacar, en esa idea que quizá puedes hacer con un amigo, hemos pensado en mejorar un poquito nuestra vida, en, bueno, tenemos un trabajo, pero ¿y qué podría hacer aparte? ¿Qué podría aprender? Todos tenemos esa parte dentro y lo que pasa es que normalmente da miedo sacarla, porque el riesgo al que te expones, la incertidumbre al que te expones es muy alta. Pero todos tenemos esa parte y a todos nos gustaría de una forma u otra emprender esa idea, esa cosita, ese lo que sea y que funcione. Entonces, sí, tú eres un emprendedor desde hace muchísimo tiempo y para mí es diferente ser emprendedor de ser empresario. Ser empresario es otra historia. Ser empresario sí que implica tener conciencia de lo que estás haciendo y hacia dónde estás yendo. Implica no solamente generar una idea y que pueda funcionar o no, sino tener claro que esa idea va a funcionar porque ya tienes un recorrido en el que sabes hacer que esa idea funcione. Asumes mucho más riesgo, empiezas a tener muchos más gastos, empiezas a contratar equipo. Y creo principalmente que la diferencia radica en que un emprendedor es la empresa, es decir, un emprendedor, una marca personal, es la fuente de ingresos y un empresario consigue trascender esa parte para que sea un canal más de venta. Es decir, te pongo un ejemplo. Yo no hago falta en redes sociales. Quiero decir, que yo hago una historia ofreciendo un producto, un servicio o algo, es indiferente porque ya se vende por otros muchos canales que hacen, o sea, hasta un punto en el que mi aporte es mínimo. Entonces, eso hace que tú ya no seas la empresa, sino que estés encima de la empresa. Que tú no seas lo que tiene que hacer que facture la empresa, sino simplemente un pequeño canal que complementa todo lo que has construido y que hace que eso funcione. Y esta es la clave realmente para poder construir proyectos y poder soltarlos en algún momento y que funcionen. Porque tienen departamentos comerciales aparte, sistemas de publicidad, de captación, cosas que hacen que tú no tengas que estar encima todo el rato para eso. Y ese para mí es el salto de ser una marca personal, un emprendedor, alguien que tiene una idea, a alguien que sabe muy bien lo que está haciendo, que tiene muy claras las ideas en la cabeza para estructurarlo y que lo puede llevar a cabo. Por ejemplo, ese salto, ¿en qué año lo diste tú? Yo creo que empezó a darse a partir del año 2017. Empezó a gestarse. ¿Sí, eh? Sí. ¿Ah, 2017 no era cuando tu primer libro y todo eso? No, el primer libro fue en 2014. ¡Dame 14! ¡La leche bendita! Sí. ¡Hostia! En 2017 empezó a gestarse toda esta parte, ya con la creación del Power Explosive Team, ya con todo eso. Ah, vale. Eso fue como un pequeño inicio. Pero siendo realista contigo y siendo honesto, sentirme libre en todos los sentidos, el decir, no hago falta, o hago falta en una medida muy justa para que sea exponencial, pero realmente que no dependa de mí, yo creo que ha sido en los últimos dos años. O sea, que no ha sido en plan, no, no, sino que ha sido un proceso, pero en los últimos dos años ha sido... De hecho, tuve una especie de crisis personal muy rara, esto no lo he compartido en ningún sitio, porque, claro, cuando tú estás muy acostumbrado a ser la persona que hace, hacer los vídeos, hacer las entrevistas, hablar con la gente, tal, cuando tú estás acostumbrado a la marcha, llega un momento en el que, por lo que sea, haces las cosas bien, ya sea por casualidad, causalidad, no lo sea, lo haces bien, y de repente es como que te quedas en un plano de ¿y ahora qué hago? Es decir, si tengo un equipo que está haciendo todo lo que yo hacía y lo hacen mejor que yo, es como, ¿qué tengo que hacer? Es como sensación de jubilado, ¿no? Sensación de... No. Sensación predepresiva. Sí. De no sé gestionar, que no hago falta. Ya. Y es una transición también un poco rara, hasta que, bueno, pues vas encontrando el hueco, el camino, con lo que realmente te motiva, independientemente de lo demás, y lo vas haciendo. Sobre esto también quería preguntarte a ti, porque yo he visto un cambio en ti brutal, o sea, yo te he conocido hace no tanto, un año, como una persona muy agitada, muy estresada, y sin embargo, hoy cuando te he visto, estás tranquilo, estás como muy conectado, ¿qué ha ocurrido para eso? Pues mira, cuando me conociste, me había pillado la excedencia, entonces, para mí era una sensación abrumadora, porque yo antes trabajaba para la cuenta ajena, estaba en el ejército, encima, para el Estado, que eso es la seguridad máxima. O sea, este es mejor o peor, seguro estás. La sensación de decir, siempre voy a tener trabajo, la tienes. Y me di, pues eso, pillé la excedencia, entonces empecé a vivir 100% de lo que yo generaba. Entonces, en una primera instancia, eso me resultaba como muy abrumador, y fue cuando me pillaste. Esa sensación constante, mira, yo creo que se describa a perfección la sensación de un hámster en una rueda, que no podía parar, ¿sabes? Todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el pasado de los meses, joder, me iba dando cuenta y decía, es que tenía la sensación de que se acababa ya, ¿no? Esa sensación del agua en el cuello. Pero pasaban los meses y decía yo, joder, si sé hacerlo. ¿Por qué me agobio si sé hacerlo? Si he llegado hasta aquí, y pues es repetir lo que tú sabes que funciona. Simplemente dependes de ti, como tú eres tu mejor activo, cuídate más, descansa más, piensa en ti, priorízate, y sabes hacerlo, ¿no? Entonces fueron pasando los meses, y me fui pues como calmando, y luego sí que es verdad que el hecho de venir a Madrid y que me dan muchas más oportunidades, porque también yo estaba en La Rioja, en un pueblo perdido, que es que ahí era un poco, no sé, un poco monje. Entonces el hecho de venir aquí y tener más opciones, pues me tranquiliza, porque tengo más trabajo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!